Petro intentará saltarse las ramas del poder, es una advertencia de la senadora María Fernanda Cabal. La congresista asegura que la reforma a la salud va a igualar por lo bajo a los usuarios del sistema. La senadora María Fernanda Cabal está donando el camino para buscar la presidencia en el año 2026 y para conseguirlo viaja con frecuencia a Medellín a reunirse con empresarios porque cree que Antioquia es un muro de contención para el gobierno de Gustavo Petro. Pero antes de que llegue el momento de las presidenciales, tiene que centrarse en la agenda legislativa en la que ya perfila una pérdida posición al texto de la reforma a la salud, documento que empezará a tramitarse la próxima semana en el Congreso. María Fernanda Cabal sostiene que ese articulado quiere igualar por lo bajo a los usuarios del sistema y acepta que la participación de su esposo, el líder de pedagán José Félix, la favorita, en los diálogos de paz con el ELN afectó su imagen. Esto dijo la senadora María Fernanda Cabal en una conversación con el diario El Colombiano A la pregunta que la trae a Medellín, necesito seguir recogiendo el apoyo de empresarios a todos los niveles. Voy haciendo todo un directorio, una academia. ¿Qué es lo que necesito si en un futuro quiero ser candidata presidencial? Acá tengo reuniones todos los días, en la ciudad que más visito. A la pregunta, ¿está abonando camino para el 2026 para competir contra el candidato de Petro? Contra el que sea, de pronto somos puras mujeres y la adquirimos por la presidencia. Se habla de Verónica Alcocer y Claudia López. Y a mí me parece hasta interesante que se abra como. Pero usted es la única derecha que estaría en esa contienda hasta ahora. En este momento el panorama es bastante despejado. No veo candidato en que se perfila en el nuevo. A la pregunta, ¿y cómo va a capitalizar esa pre-campaña para que cuando lleguemos al 2026 no se le voltee la torta? La fortaleza más grande que yo tengo es la coherencia. Cuando usted le demuestra a su público que no se cambia de ropa solo por el interés, es como cuando alguien mira al horizonte y siempre hay un punto fijo. Eso genera confianza. A la pregunta, ¿está de acuerdo con que se eliminen las EPS con la reforma a la salud? Responde la senadora Cabal. Cuando usted se enfrenta a una mentalidad como la de Petro, pone en riesgo la estabilidad de una sociedad. Si bien hay que hacer reformas, no se puede tirar por la borda un sistema que es considerado como de los más solidarios del mundo. Va a someternos a unos cambios para los que ellos no tienen la preparación suficiente. La reforma es muy parecida al Chávez de Barrio Adentro, con sus médicos cubanos. Es una reforma con la excusa de igualar a todo el mundo por lo bajo. Va a terminar arriesgando la posibilidad que tienen hoy quienes tienen un CISBEN de ser atendidos. El presidente afirma que 11 millones de personas ya votaron por la reforma de las EPS. Petro quiere pasarse por encima al Congreso con su reforma a todo, donde la senadora. El presidente siente mucha incomodidad de tener que pasar por sus reformas por el Congreso, pero sabe que tiene la herramienta de la mermelada como la aplicó en la reforma de EPS. No le va a quedar fácil, se va a despejar, tiene a unos ministros bastante incapaces y todo esto le va a generar un desplazgo. Si a todo esto le suma abrir 7 campos de batalla para que quiera aplicar una reforma, va a generar resistencia. Nosotros vamos a ser los resistentes y él va a terminar en un desespero por pararse por encima a las demás ramas del poder público. Ya los jueces hablaron, también el fiscal y los líderes de la U, el liberal y el conservador se manifestaron diciendo que les preocupan las reformas. ¿El Congreso se va a manifestar? Más que se manifestasen por un sentido de país, lo hacen por sus intereses. Lilian Francisca es médica, lo mismo que Ruy Barreras. César Gaviria es el autor de la ley 100. Entre las EPS hay multinacionales, tienen capital extranjero. Colombia tiene la responsabilidad de responder porque debe dar unos mínimos de seguridad jurídica. No sé si la mermelada dé para que ellos terminen plegándose a las direcciones de Petro. O si los intereses son tan grandes y la presión gremial es tan fuerte que no repasen las reformas. ¿Y cree que van a pasar? Pondrá Senado. Si se las aprueban tendrán muchas modificaciones. Otras podrían no aprobarlas porque es imposible pretender sacar toda esa cantidad de reformas que tocan al ciudadano. Sobre todo tan poco tiempo cuando usted sabe que pierde gubernabilidad. ¿Las elecciones pueden romper la bancada de gobierno? Totalmente. Ahora tiene que meter la planadora de todas las reformas que él quiere. Pero viene un mes de vacancia y luego las campañas regionales. ¿Los conservadores o liberales van a apoyar a los candidatos del pacto? No lo creo. La pugna se va a ver en un segundo semestre. A la pregunta, ¿usted y el Centro Democrático van a sacar provecho de eso? El gobierno de Duque fue en contravía del legado Uribe y del Centro Democrático. Tenemos que recoger las bases conservadoras de tradición. El muro de contención que ha sido Antioquia y el ingenio cafetero. Nuestro país jamás ha sido socialista. La propaganda predadora y los resultados de la registraduría nos llevaron a eso. Todo lo malo que haga Petro es capitalizarle para uno. Todo el legado de Uribe. ¿Quién lo tiene en sus manos? No tiene la memoria de todos los que no olvidan cómo sacó Colombia del secuestro. También está en los que han acompañado, que siguen estando allí. Y de alguna manera representamos la confianza del ciudadano en que este país vuelva y se enderece. No puede decir que soy la depositaria del legado de Uribe porque hay protagonistas que han sido relevantes también. Lo importante es hacer equipo. ¿La paz con el ELN va a tener impunidad? Todo tipo de acuerdo de paz trae impunidad. Entonces, ¿habría que hacer la guerra? Responde la senadora. No es hacer la guerra. Llegaron a desplazar una comunidad. Entonces, ¿no puedo enfrentarlos con el uso legítimo de la fuerza? Los estados se exigen para darle protección a sus ciudadanos. Mi pelea no es por mantener una guerra, sino porque usted sí puede hacer los acuerdos de paz con límites. Ojalá les vaya bien con el ELN. Yo personalmente creo que no van a terminar en ningún lado porque mientras distraen ellos avanzan. Y por último, la pregunta del diario colombiano. Si les va mal, ¿eso afecta la imagen de la Fauri como la persona de la oposición que aceptó estar ahí? Lo que él haga me afecta a mí. Incluso, esto terminó afectándome en las líneas más duras que me apoya y que son mucho más severos que yo. No tengo rótulos que me han puesto los medios y los adversarios. Puedo llegar a acuerdos. Pero hay puntos que para mí no son negociantes. Usar a José Félix para dar un respiro a un proceso que a la gente ya no le interesa. Pero en nuestra entrevista a la senadora María Fernández Acabal, diario El Colombiano de Medellín. Esto fue publicado el 3 de febrero de 2003. Muchas gracias.